muy buenos días instagramers esto es alquimia oficial y estos son los lives de alquimia bienvenidos una vez más a estos lives cargados de sabiduría y de consejos para que este verano conservéis vuestra belleza holística de la manera más alquímica posible hoy os traemos un live para cuidaros en verano con las mejores materias de la naturaleza y es que el sol las vacaciones y la naturaleza nos aportan muchísimas cosas a nuestra vida pero también las podemos disfrutar mucho mejor si tenemos en cuenta que necesitan nuestro cuerpo y nuestra piel para disfrutarlos con total seguridad y además tener sus máximas ventajas una de las cosas que vamos a hacer este verano es pasear por el campo disfrutar del sol irnos a la playa y con eso exponer nuestra piel a diferentes cambios y sensaciones para ello una de las mejores cosas que puedes hacer por tu piel en estos días de verano es exfoliarla cada semana con un producto que consigues exfoliando te cada semana pues consigues múltiples objetivos mantener la hidratación de la piel nutrir que esa piel esté bonita que ese tono moreno que has cogido este verano gracias a este sol maravilloso esté uniforme y lindo y además prevenir lesiones solares por acumulación o manifestar esa dermoprotección de la piel para que en esa exposición tu cuerpo sea la mejor defensa os presento para ello nuestro natural por via de scrap nuestro natural pure body scrap es un exfoliante corporal que puedes trabajar de una manera muy sencilla duchando te una vez a la semana o dos veces a la semana con él esto hará que tu piel esté mucho más sana más hidratada y no sólo eso al exfoliar arrastramos muchísimas toxinas y residuos que se quedan en nuestra epidermis con esto ayudarás también a que todos los tratamientos que utilices después de la ducha sean más efectivos porque con la piel muy limpia conseguirás que todos los nutrientes y todos los activos penetren con más facilidad en tu piel y en la interior en las capas más profundas además el movimiento que vas a realizar con este maravilloso exfoliante va a conseguir estimular muchísimo la microcirculación y la circulación general en el cuerpo por lo que además de tener una piel bonita bronceada sana y protegida vas a conseguir sentirte mucho mejor y mejorar esa hinchazón o ese dolor de piernas que puedan surgir por el cambio de presión o los cambios de temperatura así que ya sabes uno de los grandes tratamientos y consejos para este verano es que tu piel se mantenga bella y sana con una buena exfoliación a través de natural pur scrap cada semana una vez hayas exfoliado tu piel con nuestro natural purvia de scrub puedes usar los mejores aceites vegetales que ayudarán a tu piel a recuperarse después de ese calor y esa exposición uno de los mejores aceites vegetales para recuperar esa piel o combinado con otros tratamientos es el aceite vegetal de zanahoria y es que el aceite vegetal de zanahoria tiene todos los ingredientes que necesitamos para disfrutar del sol y recuperar la piel en verano además de mantener y mejorar nuestro bronceado una de las cosas que hace es rehidratar regenerar aportar esas vitaminas pero también trabajar con uno de sus componentes que son los beta carotenos los beta carotenos además de mejorar tu dermoprotección y hacer que tu piel sea más resistente a todos esos cambios y esas altas temperaturas consigue regular y ayudar a la producción de la melanina por lo que fija nuestro bronceado pero también lo potencia puedes utilizarlo solo en tu piel después de la exposición solar ya sea en montaña playa o en cualquier espacio pero también lo puedes trabajar mezclándolo con tu tratamiento para aportar ese toque de vitaminas y ese toque de beta carotenos tan 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 asociados a las épocas de verano si no lo conocías atrévete a descubrir nuestro aceite vegetal de zanahoria y disfruta del sol y además de disfrutar aprovéchalo para que tu piel esté bella sana y equilibrada puedes utilizar el aceite de zanahoria solo o puedes utilizarlo mezclando unas gotitas con tu tratamiento o tu producto de alquimia más habitual como por ejemplo nuestro aceite de antiestrías conseguirás con esto un toque de vitaminas y beta carotenos un efecto de color en tu piel y además cuidarte con los aromas o las fórmulas que más desees mezclar unas gotitas de zanahoria con tus fórmulas favoritas de alquimia como el aceite de antiestrías la reina de egipto aportará flexibilidad tono hidratación y las mejores propiedades para hacer un push en tus tratamientos de belleza para este verano otra de las fórmulas alquímicas que te pueden ayudar este verano a cuidar tu piel es el aceite de antiestrías y es que el aceite de antiestrías contiene los mejores aceites vegetales del mundo para restaurar tu piel en verano aceites vegetales que te ayudarán a nutrir hidratar recuperar calmar o regenerar tu piel en este caso nuestra fórmula no contiene aceites esenciales ya que los aceites esenciales con la exposición solar pueden tener alguna gente fotosensibilizador por tanto hemos creado una fórmula para que sólo te preocupes de cuidar este órgano tan importante para nuestro cuerpo como es nuestra piel además de eso al no contener aceites esenciales lo podemos trabajar para diferentes espacios y momentos como por ejemplo pieles de la adolescencia donde estamos cambiando de volumen constantemente cambios físicos muy importantes y hormonales también lo podemos utilizar en el periodo de embarazo para preparar la piel y mantenerla flexible y adaptativa a esos cambios de volumen que vamos a realizar o como hemos dicho antes utilizarlo en épocas donde sabemos que nuestro maravilloso astrosol va a rozar nuestra piel y de esa manera conseguir el mejor cuidado ya lo sabes si necesitas un aceite para una piel sensible para cambios de volúmenes bastante extremos o que sea adaptable a la luz del sol en este tiempo estival puedes descubrir con nosotros nuestro aceite antiestrías una bomba de los mejores aceites vegetales y las mejores propiedades de este maravilloso planeta que alquimia te trae para que disfrutes este periodo estival